La Virgen de Guadalupe Quienes atribuyen la aparición a un milagro Este hecho ocurrió este lunes cerca del mediodía al interior de una vivienda, ubicada sobre la avenida principal de la comunidad referida La señora Ana Laura relató que al encontrarse almorzando en compañía de su esposo Rafael y su suegra Noelia Uno de ellos se percató que detrás de una cazuela que se encontraba colgada sobre la pared de la cocina se formó la imagen de la Virgen de Guadalupe El milagro ocurrió cuando nos encontrábamos almorzando Mi esposo tenía la cazuela de frente, y vio como se formó la imagen de la Virgencita de Guadalupe Clarito se ven los colores azul de su manto Todos nos quedamos sorprendidos Esto es un milagro muy hermoso Aseveró Ana Laura Te puede interesar, esta es la verdad sobre el amorío de Carlos Vela con transexual De inmediato bajaron el utensilio de barro, y dieron aviso al sacerdote de la comunidad Al enterarse, el resto de la población acudió a ser testigo del supuesto milagro Ahí está la Virgencita, es ella, clarito se ve su cabecita y su manto, es un milagro En el cine de la comunidad los fieles por el momento le acondicionaron un altar improvisado en el lugar donde sucedió el acontecimiento Poniéndole flores, veladoras y al momento realizan oraciones Hasta el momento, las autoridades no han comentado nada al respecto de este supuesto milagro guadalupano ¡Suscríbete al canal!